La tecnología de redes y la tecnología de la nube están directamente relacionadas entre sí. No puede existir una sin la otra. Mi nombre es Luis de León, soy especialista en redes y en tecnología de la nube. La tecnología se está moviendo a la nube rápidamente. Un ejemplo es Netflix. Todos los videos que vemos en Netflix están en la nube. Mi deseo es compartir contigo nuevos conocimientos que están a la vanguardia y que son las que más oportunidades de trabajo están ofreciendo. Es el futuro básicamente. Gracias.